... Alma Tucumán estuvo en la Casa Histórica donde se llevó a cabo la inauguración de la Bienal Nacional de Fotografías Documental donde estuvimos hablando con sus organizadores quienes nos contaron lo importante de este evento donde participaron fotógrafos de todo el mundo. Nos encontramos con el señor Darío Albornoz, curador de la muestra del CONICET. Muy buenas tardes Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera que nos cuentes de qué se trata esta muestra. Esta es una muestra institucional, el CONICET es una institución que se dedica al desarrollo de la ciencia, a la ciencia argentina y demás. Y esta muestra está contando lo que sucede en Tucumán, cuáles son los institutos que están trabajando en Tucumán, a qué se dedica la ciencia en Tucumán y cómo se vincula con la sociedad. Quisiera, Daniel, que nos empieces a contar de qué se trata los talleres que están dentro de la Bienal. Bueno, hay varios talleres. Los talleres que hubo hasta ahora son dos. Uno es un taller de impresión digital a cargo de Matías Espaini de Buenos Aires y el taller de fotografía documental que lo di yo durante tres días en la librería El Griego. Como alumna, ¿cuál es tu experiencia con estos talleres? Bueno, yo estoy asistiendo al taller de Daniel y la experiencia es genial porque se puede mezclar la teoría durante el taller y a la tarde salimos a sacar fotos con las consignas que nos da Daniel y al otro día las revisamos. Decimos, bueno, ¿qué podemos mejorar acá? ¿Qué falta acá? ¿Qué está bien en esta? Y a la tarde siguiente salimos de nuevo para mejorar lo que aprendimos. Es muy dinámico. Está muy bueno. ¿En qué tipo de personalidad internacional está acompañándolos hoy? Mirá, estamos teniendo una personalidad muy importante que tiene que ver con la fotografía documental, que es como Fred Richard, Karol Neger, tenemos artistas como Miriam Meloni, gente muy importante y que marca un antes y un después, ¿no? En la fotografía documental, ¿no? Para nosotros es muy importante el hecho de tener un festival tan importante como este en el interior y mucha gente que viene a Tucumán exclusivamente por la Bienal. ¿A qué público va destinado la muestra? ¿La va a poder ver el público en general? Las muestras van a estar colgadas un mes en todos estos lugares. Los cronogramas que pueden ver en fotovienal.com.ar Tenemos una página en Facebook y todo esto va a estar montado durante un mes y van a estar abiertas de lunes a viernes. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta tarde. Nos vemos ustedes.